Hola a todos, soy Ismael García Villarejo con la producción de José Jiménez y la realización de Gabriel García Guío. Esto es Finanzas.com al cierre del 7 de marzo. Inversores, bienvenidos. Francisco y yo os estábamos esperando. Francisco, bienvenido al centro de noticias de Finanzas.com. Muchas gracias por la invitación. Francisco Javier Velasco es gestor de fondos en AntBank. Francisco, perdón, hemos visto hoy una sesión en la que empezábamos perdiendo auténticas barbaridades, sobre todo porque ya venía de llover, ¿verdad? Veíamos a media sesión caídas del menos 5,5%, pero después al cierre estábamos acariciando la remontada. ¿Cuál es tu diagnóstico de lo que ha pasado hoy en general en el mundo? Bueno, estas jornadas y episodios de monotilidad siempre traen consigo movimientos de los mercados como el que hemos vivido hoy. Abríamos la semana, veníamos de un fin de semana donde el flujo de noticias era francamente negativo por cómo se afrontaba nuevamente esos ataques de Rusia hacia Ucrania. Y a mitad de la mañana hemos conocido noticias positivas donde empezaban a sentarse y a renegociar nuevamente ciertas concesiones. Y esto al final es un estado de ánimo, ciertas emociones y los mercados así lo han recogido viendo, como comentábamos anteriormente, esa vuelta de mercado de manera importante que hemos visto durante la sesión. Esto lejos de eliminarse, creemos que puede quedarse algunas sesiones más, sobre todo porque estamos en un proceso en el cual la mesa de negociación es importante. Y creo que estos episodios de volatilidad lo vamos a ver repetidos en próximas sesiones. El elemento que nos volvía todos locos, periodistas e inversores, esta mañana era el despunte del petróleo por las amenazas de Estados Unidos de prohibir el crudo ruso prácticamente en todo Occidente. De hecho, tiene conversaciones en la web en paralelo para ver cómo se puede hacer. Pero bueno, mientras tanto, el petróleo a más de 130 dólares por barril. Eso también reaccionaba ya a las informaciones que publicaba Finanzas.com, hoy reflejando un estudio de la revista Inversión sobre el riesgo de estanflación, pues situaba a la comunidad, en este caso económica, muy nerviosa. ¿Vosotros en Anbank también estáis viendo el riesgo de estanflación? Evidentemente sí, y sobre todo porque encima del tapete de juego que barajamos para los próximos meses, teníamos primero pues un petróleo desbocado donde no estaba encima de la mesa esa ecuación de una guerra y lo que provoca y pone de manifiesto es un shock de oferta. Uno de los países productores como es Rusia restringe el crudo, el gas, y al final lo que cambia es un poco el estatus básicamente de dependencia que había hasta ahora. Entonces, desde ese punto de vista, pues creemos que estas tensiones inflacionistas van a seguir persistiendo en el tiempo, el crudo va a seguir manteniendo esos niveles de volatilidad, y ahora toca de la misma manera que Rusia y Ucrania se tienen que sentar a negociar, y la OTAN también está por el medio, pues va a pasar lo mismo con el crudo. Los países productores, sobre todo los países árabes, pues en conversaciones con Estados Unidos y Europa, pues van a sentarse para intentar restablecer un poco ese equilibrio de oferta y demanda y esa dependencia energética que tenía sobre todo Europa de Rusia. Esto lo que pone de manifiesto, como decimos, es que va a ser persistente en el tiempo, y esto va a seguir creando esas tensiones inflacionistas. Ese escenario de esta inflación que comentabas, que gana muchas probabilidades de cara a los próximos meses, porque para tener ese periodo de esta inflación hay que recordar también que tiene que afectar al crecimiento, y el crecimiento evidentemente en esta situación bélica que estamos viviendo se va a ver resentido. Lo que hay que ver realmente es cuánto y la intensidad en el tiempo. Entonces hay que ver si realmente vamos los datos macroeconómicos de dos trimestres de PIB negativos para ver que se dé ese estadio, ese proceso de esta inflación. Pero con todo ello, y como decimos, creemos que nos dirigimos a un escenario esta inflacionista, y sobre todo pues que las probabilidades son muy altas de cara a los próximos meses. Ajá. Esta semana, Francisco, se reunirán los ministros de Exteriores ucraniano y ruso. Parece que Rusia ya ha puesto sus reivindicaciones sobre la mesa, que son Crimea y la zona del Donbass, que son las mismas que planteaba hace unas semanas. Y hagamos un ejercicio de ciencia ficción política, si quieres, Francisco, y si te apetece. Imaginemos que llegan a un acuerdo de aquí al viernes, y que se para la guerra porque Occidente y Ucrania aceptan el Donbass y Crimea. ¿Este escenario de esta inflación y de riesgo queda automáticamente diluido, o hay otros peligros que pueden alimentar ese mismo escenario, al margen de Ucrania? Esto lo que haría sería, en cierta medida, suavizar un poco la situación. Pero evidentemente, el riesgo de la inflacionista ya lo teníamos encima de la mesa. Lo que hay que ver realmente, como decía, era la afectación que puede tener en el crecimiento. Más allá de que ahora Rusia y Ucrania vayan enseñando cartas y vayan intentando resolver el conflicto, no lo resuelve para nada, porque hay más invitados en el acto. Y es aquí donde tanto Estados Unidos como Europa deberían reequilibrar un poco esa situación de dependencia energética que tenían de Rusia. Esto, además, incluso puede dar pie al crecimiento de otras fuentes alternativas de energía, como pueden ser el mundo de las renovables. Y desde ese punto de vista, yo creo que también la comunidad de los países árabes entraría en juego en esta nueva negociación de cara a meses venideros. Tenemos un escenario, entonces, al margen de puntas, claramente, para los próximos meses, al menos según también un estudio de la revista Inversión, con el petróleo claramente por encima de los 100 dólares durante los próximos 12 meses y altas posibilidades. De hecho, calculamos que las posibilidades de esta inflación son más altas que las de recuperación. Bien, Francisco, eres gestor de fondos. ¿A partir de aquí qué hacemos? ¿O qué eras? Bueno, a partir de ahora toca reequilibrar un poco los sesgos que teníamos en cartera. Hay que valorar un poco el crecimiento a nivel global y qué zonas se pueden ver más resentidas. Evidentemente, la primera zona que se va a ver más resentida es Europa. Y esto lo que hace es que desde un punto de vista de distribución de activos a nivel geográfico haya que reequilibrar, como digo, ese posicionamiento que teníamos. Europa pierde algo de tracción, a pesar de que por valoraciones, pues tiene unas valoraciones más atractivas que Estados Unidos, pero es cierto que Estados Unidos, como puerto seguro, como economía, que siempre ha funcionado en todas las crisis, gana algo de tracción. Con lo cual, aquí, a priori, y la idea que tenemos de cara a próximas semanas, es tratar de tener carteras más globalizadas, más dolarizadas, donde también el dólar pensamos que debería funcionar bien. Ya lo estamos viendo como activo refugio y puerto seguro en estos momentos. Y a partir de ahí, pues hay que buscar también sectores ganadores de cara a los próximos meses. Las fuertes caídas que estamos viviendo en estas semanas, en estas sesiones, pues vislumbra o nos deja ver nuevas oportunidades. Y en ese sentido, pues yo creo que sectores más defensivos, sectores ligados al consumo de alimentación, sectores ligados al mundo de las commodities, en cuanto a las mineras de commodities o petroleras, nos abre un abanico para posicionar las carteras, sobre todo dentro de la parte de renta variable. Te interpreto, Francisco, estás recogiendo sectores que permiten, a los que la inflación está favoreciendo, consumo, los precios del petróleo, o me equivoco. Exactamente, pero no es solo por la situación del conflicto bélico, sino porque es una situación que veníamos ya viendo durante el año pasado. Hablábamos que cuando, y me remonto ya a finales de 2020, cuando salieron las vacunas, había un cierto viento de cola para sectores más cíclicos y estilos de inversión es más value. Y es lo que realmente ahora seguimos viendo. Al final, sectores energéticos, bancos por las posibles subidas de tipos que iba a haber en Estados Unidos, ganaban tracción, y así lo demuestran también el comportamiento que han tenido este tipo de sectores en el comienzo del año. Pongo un claro ejemplo de, antes de que se produjera el estallido de la guerra, el comportamiento que habían tenido los sectores o los estilos de inversión, growth, de crecimiento, o más value. Con un claro ganador como eran los sectores más value. Y creemos que esto va a seguir siendo así, porque tiene ese viento de cola de cara a los próximos meses. Has hablado antes, Francisco, de dolarizar las carteras. Hoy hemos visto cómo el euro perdía el par con el franco suizo. ¿No os creéis al euro? No nos creamos al euro, sino que la situación actualmente, lo estamos viendo como consecuencia de la guerra, lo que hace es, en cierta medida, atarle las manos al Banco Central Europeo. Se hablaba que de cara a final de año podríamos ver una subida de tipos. Esto va a estar muy supeditado a la situación. Por un lado, la inflación, y por otro lado, al crecimiento. Entonces, aquí sí que vemos un cierto decalaje en el comportamiento de los bancos centrales. Si bien, por un lado, el Banco Central Europeo no veíamos grandes movimientos y si hubiéramos, sería alguna subida de cara a final de año. El BOE en Europa ya estaba subiendo tipos y sobre todo el pistoletado de salida que podríamos ver en la Reserva Federal con la subida de tipos, incluso hablando de 6-7 subidas en los próximos meses, pues lo que pone de manifiesto es que ese rango que barajábamos para el dólar y el euro hace que pierda algo más de tracción la divisa europea. Con lo cual, aquí sí que creemos que el dólar gana algo de tracción. Y además, y adicionalmente, pues como decimos, en momentos de estrés, cuando el mercado se pone bronco, ese modo risk on, el dólar actúa como activo refugio. Un matiz para la audiencia de Finanzas.com, te has referido al BOE, que era el Banco de Inglaterra, solo ese pequeño matiz. Hemos visto también estas caídas, antes de la invasión de Ucrania, Francisco, había gente que pensaba que el mercado, que la bolsa estaba cara. Estas caídas que hemos visto constantes desde la invasión de Ucrania hacen que la bolsa sea más apetecible en estos momentos o lo separas absolutamente. No, la verdad es que sí. Básicamente, lo que ha hecho es hacerla realmente más atractiva. El único problema que tienes ahora es que no tienes un punto final de decir hasta aquí ha llegado la caída. Esto va a estar supeditado sobre todo a la resolución del conflicto grecia-ucracia-Ucrania. Pero desde el punto de vista de valoraciones, estamos muy cerca de valoraciones que veíamos en el inicio de la pandemia con el estallido y la caída de los mercados de un 40%. Con lo cual, esto sí que abre el abanico para empezar a tomar posiciones en aquellos sectores, valores, que se han pasado de frenada evidentemente consecuencia de la situación que estamos viviendo. Es decir, veíais excesos de valoración. Sí, la verdad es que sí. Y nuevamente, con estas caídas, vemos nuevamente oportunidades en determinados valores y sectores. Pongo un ejemplo. Caídas como hemos visto en valores americanos como Microsoft, donde el crecimiento, la calidad del valor, nos parece totalmente fuera de cualquier discusión, pues los consideramos de cara a poder incorporarnos nuevamente en otros sectores, como puede ser de la alimentación, algo más defensivo, como puede ser Nestlé, Danone, Pharma, que también suele funcionar bien en escenarios como el que estamos viviendo con Roche y AstraZeneca pueden ser ideas. Incluso dentro del mundo de las materias primas, pues valores más energéticos como puede ser nuestra española Resol o la nórdica en este pueden ser ideas. Inversores, estamos con Francisco Javier Velasco, que es gestor de fondos de Ambank. Francisco, hemos visto también, antes incluso de la invasión de Ucrania, de esta locura desatada por Putin, hemos visto también que el mercado de renta fija está absolutamente revuelto, loco, con la incertidumbre de los bancos centrales. ¿Cuál es vuestra visión sobre, ya con los elementos incorporados de la acción bélica, de la guerra abierta, ¿cuál es vuestra visión sobre el mercado de renta fija? ¿Es más interesante ahora que antes? Lo cierto es que lo que se pone de manifiesto es que el crédito, la renta fija ha sufrido mucho en este evento y nuevamente pues pone en cierto valor ciertos activos. Si hablábamos, si esta conversación la hubiéramos tenido hace tres meses, pues el valor que pudiera ofrecer la renta fija era mucho más ajustado, con lo cual esto sí que nos da margen a buscar nuevas oportunidades Evidentemente hay que ser mucho más selectivo, el fly to quality funciona en estos eventos, de hecho así lo hemos visto en la renta fija americana, en el treasury americano, pero lo que sí que es cierto es que podemos ver ciertas oportunidades porque los diferenciales de crédito se han ampliado. A pesar de ello, pues no estamos viendo especialmente problemas en la liquidez de este tipo de mercados y aunque es pronto para empezar a tomar posiciones, sí que se abre ese abanico para que con un horizonte temporal de 12-18 meses podamos incorporarnos al mundo de la renta fija con ciertas garantías de conseguir rentabilidad. Esto sí que es una novedad, la última vez nos marcaban un horizonte de 5 años. Bueno, al final, como digo, cuando hay una ampliación de diferenciales y dependiendo de cuánto se pase de frenada el mercado, pues ese horizonte temporal podría desplazarse más o menos, pero como digo, en el corto plazo creo que se vislumbran ciertas oportunidades en el mundo de la renta fija. Me refería evidentemente a otros invitados, no específicamente a lo que nos hayáis convocado o a lo que nos hayáis comentado vosotros. El petróleo a 130 dólares, la previsión de la revista de inversiones que esté claramente por encima de los 100 dólares durante los próximos 12 meses, las presiones inflacionistas atadas ahí, nos comentabas, el BC también un poco atado de manos y del mercado de bonos que me dices. Bueno, aquí en cierta medida también va a depender de las medidas o estrategias de salida que tengan los bancos centrales. Esa parte de recompra de activos que tenían programada y retirándola a partir de la segunda parte del año, sobre todo en Europa, pues pueda quedar un poco deslucida desde el punto de vista de que se alarguen en el tiempo o se reduzca ese programa de recompra de activos, pero evidentemente tienen que actuar los bancos centrales para poder atacar esos niveles de inflación y que la economía no sufra de más. Francisco, si te parece cerramos la sesión. Perfecto. Muchísimas gracias por hacer podcasting con nosotros esta tarde. Gracias a vosotros. Amigos inversores, gracias como siempre por el privilegio de vuestro tiempo. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.